Bueno, estimados amigos y amigas de YouTube, bienvenidos al curso de Suma y Resta de Radicales. Bueno, en esta oportunidad vamos a sumar y restar radicales semejantes con signos negativos dentro de una raíz. Muy bien, para sumar radicales, el ejercicio tiene que cumplir con dos éxitos muy importantes. Uno de los éxitos es que los índices sean iguales. En este caso vamos a revisar, acá tenemos índice 3, acá tenemos índice 3, acá tenemos índice 3. Entonces, en los tres términos tiene índice 3, entonces cumple con ese éxito, bien. Otro de los éxitos es que los números que están dentro de la raíz tienen que ser iguales. En este caso vamos a revisar, tenemos menos 24, menos 81, menos 375, entonces estos números no son iguales. Así que no podemos sumar o restar directamente. Entonces, tenemos que transformar a radicales semejantes, bien. ¿Y cómo se hace eso? Descomponiendo cada uno de los números que se tiene adentro y escribir en forma de potencias o exponentes equivalentes al índice 3. Muy bien, entonces comencemos. El primer paso es hacer operaciones con los signos que se tienen dentro de la raíz. Bien, entonces cuando el índice es un número impar, en este caso 3 es un número impar, podemos sacar afuera directamente, siempre y cuando el índice sea un número impar. Bien, entonces este negativo va a salir afuera por delante del número 3. Muy bien, entonces sacamos menos, va a quedar como menos 3 raíz cúbica de 24, ya por supuesto el 24 ya no tiene signo negativo. Acá lo propio vamos a sacar, menos, y tenemos menos 4 raíz cúbica de 81. Acá lo propio sacamos, un signo negativo, y ahí se repite otro signo negativo, y tendríamos raíz cúbica de 375. Muy bien, entonces de esta forma se sacan los signos cuando los índices son impares, bien. Acá para diferencias vamos a colocar paréntesis, bien. Ahí está, muy bien. El siguiente paso es aplicar la ley de signos, porque no puede haber choque de signos, bien. El primer término no tenemos que hacer nada, tan solamente copiamos, menos 3, raíz cúbica de 24, solo estamos copiando. Acá vamos a aplicar la ley de signos. Menos por menos da, más 4, raíz cúbica de 81, bien. Acá lo mismo, menos por menos da, más raíz cúbica de 375, muy bien. Ya está. Entonces, de esta forma, cuando los índices son números impares, entonces siempre puedes sacar afuera los signos negativos que se tienen, bien. Bien, ahora sí vamos a transformar a radicales semejantes, bien. Entonces, vamos a descomponer cada uno de los numeritos que se tiene dentro de la raíz. Entonces, comencemos con el 24. 24, 24 es un número par, entonces vamos a sacar mitades, bien. Mitad de 24 es 12, seguimos sacando porque es un número par, 12. Mitad de 12 es 6, seguimos sacando, mitad de 6 es 3. 3, ya, acá al 3 ya no podemos sacar mitades porque es un número impar. Pero sí podemos sacar tercera, ¿no? Tercera de 3 es 1. El lado izquierdo siempre dejamos en 1 y nos olvidamos y nos vamos al lado derecho, bien. Acá tenemos números claves. Son 4 números y de los 4 números, 3 se repiten. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un exponente equivalente al índice. Entonces, estos 3 números podemos elevar al cubo. 2, que se repite, 3 veces. Y este 3 vamos a multiplicar a su lado. Y este resultado nos tiene que dar 24, bien. Pero no nos lo necesitamos al 24 porque ya lo tenemos descartado. Lo que necesitamos es estos números de acá. Entonces, vamos a escribir en lugar de 24. Primero, copiamos el coeficiente que es menos 3 raíz cúbica de... En lugar de 24, metemos 2 al cubo por 3 más 4. La misma operación con 81. 81, descomponemos. Bueno, 81 es un número impar, ¿no? Entonces, no podemos sacar mitades. Pero sí, tercera. Tercera de 81 es 27. Seguimos sacando. Tercera de 27 es 9. Tercera de 9 es 3. Tercera de 3 es 1, bien. Entonces, dejamos 1 siempre en el lado izquierdo y nos vamos al lado derecho, ¿bien? Lado derecho tenemos 4 números que se repiten. Pero necesitamos 3 que se repitan. Entonces, será hasta acá, ¿bien? Entonces, podemos elevar 3, 1, 2, 3 al cubo. Y esto que queda solo, multiplicamos en su lado, ¿bien? Entonces, acá vamos a... En lugar de 81, escribimos raíz cúbica de 3 al cubo por 3. Más, acá la misma operación con 375. Bien, vamos a descomponer. Bien, vamos a empezar a sacar mitades. No, mejor dicho, terceras porque es un número impar, ¿no? 375. Entonces, sacamos tercera de 375 es 125, ¿bien? Bien, acá ya no podemos sacar tercera a 125, pero sí podemos sacar quintas, ¿no? Quinta de 125 es 25. Seguimos sacando quinta de 25 es 5. Y, por último, sacamos quinta de 5, que será 1, ¿bien? Bien, acá tenemos 4 números, 3 de ellos repitiéndose. Muy bien, entonces, acá este 5 vamos a elevar al cubo y este 3 vamos a multiplicar a su lado. Bien, entonces, en lugar de 375, escribimos raíz cúbica de 5 al cubo por 3. Muy bien, de esta forma. Ya tenemos descompuestos, entonces, ahora vamos a separar cada uno de los numeritos que se tiene dentro de la raíz en raíces apartes, ¿bien? Entonces, acá tendríamos menos 3. Vamos a separar esto de acá. Raíz cúbica de 3 al cubo. No, acá es 2, ¿no? Bueno, ahí está 2 y vamos a separar por raíz cúbica de 3. Esto es elevado a 1, por si acaso, ¿bien? Bien, acá lo propio más 4 raíz cúbica de 3 al cubo y esto también va a quedar en otra raíz, raíz cúbica de 3. Muy bien, acá más raíz cúbica de 3, 5 al cubo y este 3 también va a tener su propia raíz cúbica de 3. Muy bien, de esta forma se hacen las operaciones, ¿bien? El siguiente paso es eliminar, ¿bien? Acá tenemos exponente 3 con el índice 3 se elimina, ¿bien? Entonces, acá copiamos menos 3, eliminamos el exponente 3 con la raíz cúbica y el signo radical desaparece y 2 queda libre, multiplicando a menos 3. Por supuesto, multiplicándose con la raíz cúbica de 3, muy bien, acá lo propio más 4, exponente 3 con la raíz cúbica se va y 4 queda multiplicado con 3, raíz cúbica de, por supuesto, 3. Muy bien, prohibido olvidar, acá lo propio más, eliminamos el exponente 3 con la raíz cúbica y 5 queda libre, multiplicado por raíz cúbica de 3. Muy bien, entonces seguimos haciendo las operaciones, acá vamos a borrar poquito para que tengamos espacio. Ahí está, ahora sí. Muy bien, acá vamos a multiplicar menos 3 por 2 que es menos 6 raíz cúbica de 3. Acá multiplicamos más 4 por 3, 12 raíz cúbica de 3. Acá más 5 raíz cúbica de 3, tan solamente copiamos. Bien, ahora sí, tenemos índices iguales y todos los números que están dentro de la raíz son iguales. Entonces, podemos sumar y restar directamente. Bien, muy bien, decimos, bueno, solamente se suman o se restan los coeficientes que están fuera de la raíz. Bien, y la raíz cúbica de 3 que se ve, eso es acompañante. Bien, entonces decimos, menos 6, más 12, más 5, ¿cuánto hacen? Hacen más 11. Bien, y la acompaña raíz cúbica de 3. Y listo, ese es el resultado. Sencillo, ¿verdad? Entonces, de esta forma hemos culminado. Y bueno, nos vemos otro día. Gracias. Gracias. Gracias.